Varios temas, pero vamos a arrancar con uno que en su momento, bueno, generó bastante ruido. Ahora ya hay más información. Nos estamos refiriendo a los famosos custodios del presidente que pasaron después a ser custodios de la intendenta. Custodios o custodio. En los hechos uno ve a la intendenta caminar por la calle y va sola, ¿no? No sé, la cosa quedó media extraña. Vamos a escuchar lo que tienen para decir desde la coalición y desde la oposición. Mirá. Va a tener que reconocer que hace amiguismo con los recursos de todos los montevideanos. Es uno solo que está vinculado, que se contrató. Los otros son situaciones que son pases en comisión. Ya fueron, ya son funcionarios públicos, no se están incorporando específicamente a esto. Nosotros tenemos la información de que son tres contrataciones directas, tres pases en comisión. Qué bueno que la intendenta obviamente los está utilizando. Más allá de eso, si son contrataciones directas o no, que en el periodo, en un año, desde que asumió Carolina Cose, tiene más de 50 contrataciones directas. El régimen de contratación directa es un régimen que existe, que está la posibilidad. Montevideo está lejísimo de ser de las intendencias que más contrata. Hay intendencias que no tuvieron un solo llamado a concurso en todo el quinquenio pasado. Uno solo. Sí tuvieron designaciones directas. Cose no es la intendenta del Frente Amplio, la intendenta de todos los montevideanos. Debe respetar lo que es la función pública y responder todas estas preguntas que nosotros tenemos, como yo bien le decía, de por qué se contrató y por qué está siendo de la intendencia una agencia de contratación. Si nosotros lo comparamos, hacemos esa comparación o comparamos las contrataciones directas o los funcionarios en relación al universo de funcionarios y funcionarias municipales o a la población que tiene el departamento, estamos en el fondo de la tabla. Bueno, ¿cómo analizan ustedes este episodio puntualmente? Están ejerciendo la función de contralor, va un poco más allá, algunos hablan de circo. ¿Dónde ubicarían este capítulo puntual entre, bueno, entre ediles, no? A ver. Alfredo. Ah. Miri, perdón, no, sí. ¿Firmaste algún certificado de tenés permiso para no hablar o algo? No, no, estaba pensando en cómo sacar marcha de café de la ropa, pero es otro tema. Es otro tema. Ay, él sí. No, estaba pensando, no, capaz que le podemos preguntar a Ana Durán, ¿no? Bueno, la gente no tiene idea de lo que estás hablando. No importa, pero yo sí, yo también. Y me tiré el café arriba, perdón, se ve a mi oficial. Bueno, no, yo creo que acá hay varias cosas. Por un lado, el de Edil Rodríguez le encantan los 15 minutos de fama, entonces la 2x3 convoca, llama, así, muchas veces ha hecho antes y ahora, ¿no? Llama o denuncia cosas que son medias no banales, pero está. Pero al mismo tiempo, por otro lado, tenemos la intendenta, no sé por qué no va, como que le gusta, no le gusta ir a la intendenta, a la junta, más allá de que la han llamado a veces y realmente no va, siempre se excusa. Incluso tuvo, con respecto a este tema, la primera declaración que hizo fueron una burrada de palo a palo, ¿no? Eso cuando dijo, ellos se vinieron a Tabaré toda la vida y ahora tengo que responderle a Tabaré, me pareció que muy mala declaración, nada que ver, ¿no? Después, la situación de estos funcionarios, si son pases en comisión o son contratados, o sea, no sé, hay que ver si realmente son necesarios, más allá de sean pases en comisión o no. No recuerdo, no recuerdo, capaz que, me estoy equivocado, que los intendentes hayan tenido custodia. Daniel Martínez seguramente no tuvo, capaz que Erlich tuvo, no me acuerdo, ahora cuando venga podemos preguntarle, este, pero... Va a venir más adelante, pero por otro... Claro. ¿Parece nuevo, Alfredo, hoy? No. Estás quemando todo. Estás quemando, sí. Estás quemando todo. El programa de televisión, Alfredo. Bueno, no importa. La cuestión es que, a mí, custodia por intendente, me parece ridículo, ¿está? No creo que necesiten. Ella dice que no son custodios, que hay uno solo. Que hay tareas de seguridad. Hay tareas de seguridad, está bien. Pero es un elemento bastante menor en el contexto de los graves problemas que tiene que solucionar la Intendencia y la Intendenta de Montevideo, para mi criterio. Bien. No quemo más nada. No, por ahora. Por ahora. Pero... Yo no sé si es un tema menor. Son fondos públicos siempre de lo que estamos... Me parece que justamente el punto, más allá de si el llamado es pertinente o no es pertinente, me parece que hay una dimensión ética de la palabrita esa que venimos hablando bastante, que se ha hablado mucho en estos últimos años, que amerita una respuesta y que creo que la respuesta que dio la Intendenta no está a la altura de las circunstancias del requerimiento ético de la población, de toda la población. Yo creo que ella le respondió a la población militante del Frente Amplio, pero no respondió como Intendenta. Como Intendenta, la respuesta de, bueno, los tengo porque voy a cumplirle a Tabaré, no es una respuesta válida. De acuerdo. Y creo que desde el punto de vista de la cuestión ética, la Intendenta está amparada, desde el punto de vista legal, artículo 77, por allí leíamos del reglamento interno de la Junta Departamental de Montevideo, en hacerse representar por alguien, pero me imagino que debe ser un recurso que debe ser para instancias en las que son técnicas, en las que de repente alguien tiene una repartición, un conocimiento de detalle que no tiene la Intendenta, pero no hacerse representar para ir a responder sobre una cuestión ética de la cual ella misma se hizo cargo en esas declaraciones. Ahí no vale hacerse representar, según mi interpretación. Tenía que ir a responder, bueno, por qué estaban esas personas, están esas personas cumpliendo funciones para la Intendencia, porque creo que a nivel de la respuesta que le debe a todos los montevideanos, cumplirle a Tabaré no es una respuesta válida. Así que en lugar de esto de no haber ido, me parece que tiene en algún momento, va a tener que ir, va a tener que encontrarse con la Junta Departamental, es parte del sistema democrático y cómo funciona. Este argumento de por qué no fue, a mí no me queda claro, y la respuesta que dio respecto a la contratación no es una respuesta válida, independientemente de que este sea un mecanismo que otras Intendencias utilicen, capaz que Montevideo es la última en contrataciones directas, es independiente. Me parece que no puede estar hablándole a la militancia política desde la Intendencia porque son fondos públicos y porque además, bueno, me parece que todos hemos sido o estamos siendo muy cuidadosos respecto a quién se contrata, por qué se lo contrata, qué función cumple. Eso tiene que ver también con los controles y con una dimensión de gestión que le compete a la Intendencia. Bien, sí, estamos definitivamente más atentos a quién contrata, a quién y por qué y de qué forma, después de que saliera a la luz. En ambos lados, situaciones por lo menos dudosas, ¿no? De este lado, Alejandro, ¿te parece que esto es un legítimo ejercicio de control de gestión o es contra cose? No, bueno, a ver, me parece que lo primero y principal en estos casos hay que, digamos, hay que razonarlos apegados a la norma y a la ley. Entonces, desde esa perspectiva, un cualquiera edil de la oposición tiene derecho a hacer las consultas que considere pertinentes o las más importantes o las más claves, cada uno sabrá qué es lo importante o clave para cada uno. Por lo tanto, desde ese lugar me parece que es absolutamente admisible y está muy bien que el edil o la bancada de ediles de la oposición hagan desde esa perspectiva su trabajo. Desde el mismo modo que, amparado en lo que acabo de decir, en la norma, si tiene, en este caso la intendenta y antes intendentes, si tenían la posibilidad de dar respuesta a esas preguntas sin necesariamente estar en sala, también tienen derecho. Digamos, convengamos que si la norma les da derecho a unos, les das derecho a otros y ese es un asunto que está bien. Coincido con los compañeros que en su momento, no lo que ayer se difundió, ¿verdad?, como respuesta a la pregunta, que me pareció una respuesta bastante medida y adecuada acerca que la contratación en realidad fue una sola, que los demás son pases en comisión, etcétera, que no necesariamente eran custodios sino asuntos de seguridad en general. Uno puede entender que son respuestas razonables. Esas sí, las que se dieron ayer en el ámbito de la Junta Departamental. No así las que en una improvisada rueda de prensa dio la intendenta acerca de que, por lo menos así lo entendí yo, que estas contrataciones tenían que ver con la lógica de cumplirle al expresidente de la República. Me parece que no son adecuadas. No la necesidad de cumplirle a un referente político o a alguien de gran amistad, como aparentemente lo fue, sino desde la perspectiva republicana de cumplir con otro usando herramientas o estamentos del Estado. Yo lo que creo en este caso, un poco por lo que recién señalaba el edil de oficialista y de alguna manera Verónica aludía, a cuál es la situación en otras intendencias, ¿verdad? Esta lógica que es tan habitual en el sistema político uruguayo. Yo diría la sociedad uruguaya, ¿no? De decirme, cobras penal a mí y no viste los 10 penales que hay en la otra área. Bueno, entonces yo creo que en esto tenemos que ser siempre muy firmes y muy claros. Primero, si hiciste penal, es penal. También es cierto que es hora de cobrar penales en todas las áreas, ¿no? Y sobre esto me parece que una vez más, arriba de la mesa, en forma indirecta, se pone un asunto, un déficit que tenemos del funcionamiento en cuanto a la transparencia y la calidad democrática y republicana y tiene que ver con el funcionamiento de los gobiernos departamentales. Gozan estos de demasiadas zonas, demasiado opacas a la hora de definir, desde sus contrataciones, desde sus funcionamientos. Es como que de eso no se habla. Y esto no le... y obviamente cuando hablo de esto estoy hablando de todos los departamentos, de la larga historia y por los partidos cortando transversalmente a todos los partidos. Creo que estas prácticas no del todo transparentes, me parece que a la larga y a la corta también, le hacen mal al funcionamiento democrático del país en general. ¿Fernando? Bueno, yo probablemente repita algunas de las cosas que se dijeron porque coincido con parte de lo que dijeron todos, ¿no? Primero, ¿te parece trascendente esta... No, no, me parece absolutamente intrascendente. Si uno se queda en la superficie, ¿no? Si vamos al fondo me parece que es un poco más grave. La superficie es la contratación de los cuatro, si fue pase comisión, si fue contratación directa. La verdad que eso me resulta bastante insignificante en una intendencia con casi 10.000 empleados, que estemos discutiendo cuatro o cinco, si entraron por la ventana, por la puerta, o por la puerta de la cocina o por la puerta de la enfrente. Me parece medio irrelevante. Lo que sí me parece es que Edil Rodríguez tiene todo el derecho de hacer todo el escombro posible, y si quiere, porque está haciendo política, porque es Edil, porque tiene que controlar y porque no es el cuarto de hora de fama. Es cualquier cosa. Lo mismo que hace el Frente Amplio en la oposición lo hacen los integrantes de la coalición en la Junta Departamental, que es una oposición. Un momento, no empecemos. Dejame terminar. No te pregunto. Dejame terminar. Dejame terminar. Yo no interrumpí a nadie hoy, ¿no? O sea, dejame terminar. Entonces, el papel de Edil Rodríguez a mí me parece que es lo que tiene que hacer. Para eso está. El tema me parece menor. Me parece menor, insisto, si nos quedamos en la superficie. Si vamos al fondo de la cuestión, es parte de los problemas que tiene el Estado. Todo esto está habilitado por el Estado. Contrataciones, pases en comisión. Pero no es la Intendencia Montevideo. Es las 19 Intendencias. Seguramente tengan problemas de estas características y es parte de lo que habría que corregir. Porque acá me parece lo más grave en el fondo de la cuestión. Ahora, ¿qué es lo grave? Lo más grave es Carolina Cose. La soberbia de Carolina Cose, la impunidad de Carolina Cose, la declaración, como apuntaba Verónica, creo que la declaración es absolutamente infeliz. Yo le voy a devolver a Tabaré Vázquez el favor que estos le hicieron cuidándolo. No me acuerdo los términos de la frase, pero yo no, no sos tú. Eso es totalmente antirrepublicano. Son los dineros públicos y los tenés que cuidar como el mejor. No es republicano tampoco no ir a la Junta Departamental. Es de soberbia no ir a la Junta Departamental. Claro, ella viene de Glasgow, de la Cumbre Ambiental, de chocarse con el Príncipe Carlos, viene del glamour de la alcaldesa de Madrid que se sacó fotos en distintos lugares de Europa. Claro, ¿qué hubiera la Junta a darle explicación a Edil Rodríguez? Pero por favor, estoy a otro nivel. Seguramente esa soberbia y esa impunidad se acabe cuando la llame la justicia para declarar por el Antel Arena, que es bastante más grave, que fue presentada ayer o antes de ayer la denuncia por el Antel Arena, la denuncia penal, y es bastante más grave que estas cuatro o cinco contrataciones. Cuando tenga que dar excusas, cuando tenga que dar explicaciones, ante la justicia no va a poder decir no voy, mando a jerarcas de medio pelo a que vayan a declarar por mí porque yo estoy en otro nivel. Vas a tener que ir, va a tener que ir la Intendenta Cose a declarar por algo bastante más importante donde gastamos 120 millones de dólares cuando se habían presupuestado 40. Y además, algo que todavía no está investigado, pero en algún momento se va a investigar, el gasto de publicidad en Antel durante el periodo de Carolina Cose fue el doble de lo que fue en el periodo anterior y posterior. 90 millones de dólares. 45 en el anterior del Frente Amplio, 45 en el posterior del Frente Amplio, pero mientras ella fue Presidenta de Antel, 90 millones de dólares. Me parece que esas son las cosas que realmente importan. No esto, si fue o no. De todas maneras, habla, habla de alguna manera de la propia persona, ¿no? De despreciar así un cuerpo como la Junta Departamental, de despreciar de esta manera, no yendo a declarar y haciendo declaraciones que están totalmente fuera de lugar y después ni siquiera pudiendo ratificarlas. porque ahora las declaraciones posteriores fueron, ya dieron las explicaciones, doy por el caso por cerrado. Y no se hace cargo ni siquiera de las declaraciones que hizo antes que generaron todo este revuelo. Yo creo que pasa más por ese lado que por el tema del glamour, ¿no? Me parece que el asunto acá es no voy a la Junta porque la explicación que tengo para dar es totalmente... Entonces, ¿no es soberbia sino que no se anima a dar la cara? Y yo creo que no tiene una explicación consistente respecto a las declaraciones anteriores. ¿Cuál es la fundamentación de que la impidencia necesita a estas personas? Soberbia y es desprecio. No interrumpo. A ver, bien, se puede ser soberbio y con explicaciones contundentes y se puede ser soberbio sin fundamento. Acá no había fundamento para poder explicar desde el punto de vista ético qué es lo que argumenta. Porque el pase a comisión, me parece, es otro de los asuntos que en algún momento vamos a tener que debatir en serio. Sin duda. Porque acá se dice... Y en todos los ámbitos. No pasa nada, son pase a comisión. Y no estudiamos si el lugar original donde ese funcionario estaba no será que lo necesita más que este otro lugar. No estudiamos... ¿Cómo? Tengo entendido que la pregunta es muy pertinente. Que cuando te solicitan un funcionario para pase a comisión y vos lo consideras muy importante en tu estructura, te podés negar a otorgarlo. Está perfecto. Pero desde el punto de vista del funcionamiento del Estado, todos sabemos que en realidad muchas veces funciona como está. Bueno, me saco de arriba esto cuando en realidad es un salario que puede estar ocupando otra persona que puede estar destinado a otro puesto porque no hay otra vez, recordamos reclamos de falta de persona. en lugares claves del Estado. Entonces, capaz que esa persona ya no se necesita ahí. Capaz que el Estado ya no la necesita en ningún ámbito. En el original ni en el que va a ir. Exactamente. Por eso decía que es parte... En el fondo del problema está eso. Después podemos discutir si los cuatro o los cinco. Pero en el fondo del problema hay un desorden en el Estado que habilita determinadas cosas, determinadas prácticas. Porque no hay legalidades acá. No se está cuestionando la ilegalidad. Creo que de la ciudadanía y de nosotros mismos los periodistas de no ir a fondo con esas cuestiones. Porque va... Ah, bueno, son pases a comisión. Bueno, quedó ahí, ¿no? Es dinero de Estado que va circulando y entonces no es que lo sacan de determinado lugar. Lo sacan del mismo lugar. Pero ¿qué vas a hacer? Como periodista, ¿qué vas a hacer? Denunciar. Y bueno, yo creo que sobre la paz a comisión no le hemos hincado el diente a fondo. Nunca le hemos hincado el diente a fondo. Seguimos teniendo legisladores que tienen parientes, los mismos apellidos, hijos, todo el mundo en un circuito más cercano. Le ponemos el ojo circunstancialmente cuando algún caso salpica, algún pase a comisión. Cuando algún pase a comisión es alguna macana, como el caso de este... Exactamente. Pero lo que pasa es que es el mecanismo... ¿Dónde salió? ¿Y a dónde iba? ¿Y por qué lo tenían? Pero es un mecanismo legal y que se puede utilizar y que se utiliza. Bueno, sí. ¿Dónde vas a poner el ojo? No, está nada. Pero lo pediste en comisión, pasa en comisión. Y bueno, y lo pedí. Bien, pero me refiero al mecanismo, las garantías de mecanismo y a la falta de transparencia que vos mismo acabas de decir. Pero claro, pero yo estoy de acuerdo contigo. Pero como periodista, vos decís como periodistas tenemos un debe. ¿Qué vas a hacer como periodista? A ver, ¿y por qué lo pediste en comisión? Porque lo necesito. Y bueno, por ejemplo, decir, hincarle el diente al asunto de qué controles tienen los pases a comisión. Claro, ¿qué controles tienen los pases a comisión? Muchas veces son gente que ni siquiera va a trabajar. Claro, que muchas veces había pases a comisión que ni figuraban en el laburo. No laburaban en su lugar de origen ni ni figuraban en el otro. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Marguerite? ¿Dónde está? No es legal, pero no es ético. Es legal, pero no es ético. Bueno, está bien. Y lo otro que me interesa, es interesante, a eso me refiero. A eso me refiero. ¿Puedo decir una cosita con respecto a sus palabras? ¿Cómo no? Usted defiende el derecho de pataleo de Edil Rodríguez, de su palo. Está bien, tiene derecho. Pero critica el derecho de la oposición cuando critica al gobierno y se dejen gobernar, que la gente vota. Es lo mismo. Si Edil Rodríguez no deja gobernar a la intendencia, ¿por qué lo van a tener que dejar gobernar la oposición al gobierno? Sea coherente. Si mide con una vara a uno, mide con la misma vara al otro. Me parece que ahí está siendo incoherente. A pesar de que coincido plenamente, y me causa gracia coincidir con Marguerite, la verdad que no es de todos los días, en el tema de la soberbia de la intendenta de Montevideo, es cierto. No, me querés buscar una incoherencia. Y no, yo lo que digo es que es un tema... Es incoherente. Digo que es un tema totalmente menor, para mí, criterio, que se ocupe el Edil Rodríguez, pero se tiene que ocupar de esas cosas. Se va a ocupar de cada cosa que vea que puede encontrar un filón. Yo no digo que está bien ni que está mal, no estoy justificando a Edil Rodríguez. Pero criticás a la oposición cuando critica al gobierno y hace cosas. Pero y sí, pero y sí. Ah, palo en la rueda, palo en la rueda. ¿A qué estamos hablando? Rodríguez pone palo en la rueda y los otros no. ¿Cómo es la cosa? No entendí. Decimos una circunstancia... Estamos hablando de fondos públicos. Creo que también es una diferencia. Decimos una... Claro. No, pero decimos una cosa donde ya haya dicho palo en la rueda, palo en la rueda, que sea similar a lo de Edil Rodríguez. Vos lo has dicho permanentemente. Las interpelaciones para vos son palos en la rueda. No. Lo has dicho más de una vez. No, siempre me mostré favorable a las interpelaciones que estás enfrentando. Necesitamos un par acá para poder ir a... Siempre partidario de las interpelaciones, a los llamados, a las comisiones investigadoras, a todo. Hacemos una pausa. Yo quiero bar. Ya venimos. Sí, necesitamos uno. ¿De bar? Sí. Necesitamos uno. Está para allá. Pausa y ya venimos. ¡Suscríbete al canal!